Conoces al ruso, o al rastas, o... El rastas tiene rastas verdes, el ruso tiene el pelo marrón claro... ¿Qué sabe el problema? Que como van con casco... Bueno, claro, porque no lo has visto fuera, o sea, lo has visto fuera, no dentro, ¿no? Exacto, exacto. Vale, 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 vale. Es que dentro van sin casco. Ah, no, no, dentro no, no. Les he visto con casco. De hecho, me hicieron la memoria ahí atrás. Ahí, ahí. Ah, pues si has visto un casco con cuernos, ese es el ruso. No, no, pues entonces no, a él no le... Vale, entonces todavía no lo has conocido. Es raro, ¿eh? Porque suele ir a casi todos los avisos. No, es que yo me rodeo de buena gente y me llevan a ellos allí. Vale. Bueno, eso es lo que tiene, a veces. Sí, sí, sí. Es que hay un amigo ahí que liega un poco de forma bastante rara, la verdad. Y, pues, el segundo día, por lo que nos comentaron, acabamos los dos un poco en el tramatín porque acabamos a puños. Bueno, oye, a veces pasa. A veces pasa. Pues nada. Te dejo seguir trabajando. Sí, de todos modos, si necesitas algo más de información, saber dónde están las cosas o algo, pues es el momento. Ay, no, tranquila, ahora que tengo tu número, te acosaré por ahí. Ah, bueno, perfecto. Ah, por cierto, aprovecho a comentarte. No sé si usarás la aplicación de WhatsApp, pero por favor, a mí mándame mensajes normales de toda la vida. No, no la uso, no la tengo. Te quiero mucho ahora mismo. Es que WhatsApp es una puta mierda. Funciona horrible. No, lo he tenido el gusto ni el placer de probarlo, pero... Escúchame, te has hecho un favor. Te has hecho un favor. Te has hecho un favor. Porque funciona horrible. Lo único bueno que tienen, los grupos. Ah, bueno. Nada, pero no, nada, nada. Vale. Pero llamadas no se lo cogerás, no lo más respondes mensajes, la verdad. Sí, sí, sí. Porque no me entero del teléfono, no por otra cosa. Ah. Claro, claro, es que soy una despista. Ja, 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 en ese sentido. Bueno, toda la vez pasa. Pues sí. Puedo ir a mirar lo del alquiler que me dijiste y ahora iré a mirar a ver qué hago. Venga. Venga, gracias. Nada, hasta luego. Que disfrutes del día. Igual. Ah, sí. Sí. Eh, ¿tengo que sacar efectivo o me vale cuánto necesito? Eh, creo que nunca he alquilado un vehículo. Por si acaso, por si acaso, sácate mil... Por si acaso. Vale. Gracias. Nada. A esta chica creo que la conozco. Desde hace años. Por si acaso, si acaso. Hola. ¿Qué tal, cómaras? Aquí a. No parante de atención, chate ha秋 familiar. Sí, vamos. Hay algo asado. Twalada en el Best�ops. Hay algo a la sanción dafür. Bueno, gracias, hasta luego. Venga, hasta luego. Gracias. 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 No se me jugó el móvil Me crecí y te digo que no sé dónde es Espérate No te preocupes Mira, creo que desde aquí se va a ver, de hecho En teoría, justo aquí enfrente, en plan, ¿la puerta? Pues mirando un poco por esta zona de aquí Por dentro Tiene que estar A lo mejor aquí está el punto, pero en teoría está ahí De hecho Ven conmigo Vamos a ir Que no te preocupes Escúchame, si es aquí al lado Sube tu momento Que tardamos no hay menos Aquí Aquí a suerte Venga, anda Suerte Que no te preocupes En serio No pasa nada Venga Suerte Que no te preocupes Que no te preocupes Que no te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Sí No te preocupes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!